Oye Ricardo, pero fíjate que a pesar de ser crítico y que muchas de las cosas que dice Esteban Arce me generan repulsión, por ahí hasta favor nos hacen exhibiendo a las guías políticas y espirituales del ultraconservadurismo de la ultraderecha. Vamos a sacar cuentas, Lili Tellez, el propio Ricardo Salinas Pliego, Eduardo Verástegui, Esteban Arce, Gilberto Lozano, mi comentario editorial mi querido Ricardo Sevilla. Sí, tienes toda la razón, estos personajes, pues bueno, es muy interesante que queden evidenciados este pensamiento conservador, pero este personaje en particular no es un conservador, es un ultra, pero además un tipo converso, su propio amigo el burro Van Ranking, este sujeto que se llevaba de piquete de ombligo con Miguel Alemán Magnani, y hoy prófugo con Emilio Azcárraga Ayán y todos estos personajes, pues hablaba de la hipocresía de este sujeto. Compañeros de juergas, compañeros de francachelas, compañeros de desmán y medio, un provida que va a la plaza de toros, que se jacta igual que cuadri de la llamada fiesta brava, y de estar ahí, y de tener un gran conocimiento sobre eso, habla simple y sencillamente de un hipócrita. Que tengan estas ideas, que se las paguen en imagen, que se las paguen en Televisa, está muy bien, finalmente no dejan de ser empresas privadas, pero ya que se le pague con recursos públicos, con recursos universitarios, que buena falta le hacen a la UAP, ese ya es otro boleto, estamos hablando ya de otra cosa, y bueno, pues un personaje como estos, ¿qué podría aportar? Por ahí tenemos incluso otro audio, a ver si lo podemos escuchar, ya para ir cerrando, mi querido don David. Es increíble la manera en la que se está golpeando a la familia hoy, en películas, en televisión, en periódicos, y la verdad es que es a veces un bombardeo, tú pasas por el periférico de México y ves anuncios espectaculares de dos hombres apareándose, ¿qué tiene que ver tu hijo, dos güeyes ahí echando pasión? No son valores familiares de formación, los valores familiares de formación son los que ustedes recibieron en casa, son con los que ustedes se formaron, y son con los que ustedes quieren llegar al destino, al siguiente destino que es el fin de su vida, heredar una familia con esos valores y con esa gracia con la que los educaron a ustedes. No tiene idea ni siquiera de lo que está diciendo, inicia una frase, una diatriba, y ya no sabe cómo concluir, y eso es lo penoso, eso es lo vergonzante, que en la rectoría de la UAP no hayan tomado en cuenta esto, yo estoy de acuerdo con que debe haber polémica, que debe haber libertad de expresión. Además,